Y además tiene como que el cuerpo de acero. Battle Angel, la última guerrera, es la versión cinematográfica del conocido manga que se llama Alita. Nos cuenta la historia de una chica que es un cyborg, que ha perdido la memoria y que tiene que redescubrir quién es y para qué está en este mundo. ¿Qué te pareció? Debo decir que la película me sorprendió. Yo esperaba más que nada una historia llena de efectos especiales. Y la verdad es que tiene mucho corazón. Está bien contada por el director Robert Rodríguez. Tiene buen elenco. Hay varios ganadores del Oscar ahí. Jennifer Connelly, Marjah Hala Ali, Christoph Watts. Y creo que la historia funciona bien. Ojalá que sea una historia que pegue con la gente porque a mí se me quedaron ganas de ver qué sigue después para Alita. A mí me gustó mucho todo el concepto visual que tiene la película. Los efectos especiales se me hacen sensacionales. Creo que la película es un gran espectáculo. Estoy de acuerdo con lo que dice Eduardo. Los personajes están muy bien. El elenco está muy bien también. Y creo que va dirigida exactamente a la generación a la que le gustó este manga. Entonces vale mucho la pena porque van a salir muy contentos porque la adaptación es muy fiel. Creo que de verdad es una película que vale mucho la pena, tengas la edad que tengas. Y dime, ¿la ves o no la ves? Yo si la veo y si pueden verla en IMAX es impresionante. Yo también la veo porque verdaderamente se siente la mano de James Cameron que es el productor. Antes de decirles cómo le fue en otros sitios, les recordamos que nos sigan en redes sociales. En Twitter estamos como arroba la veo o no la veo. Y en Facebook estamos también como la veo o no la veo. Queremos escuchar de ustedes, por favor comenten el video, dennos manita para arriba y compártanlo con sus cuates. Bueno, tenemos que Rotten Tomatoes tiene un 60% de críticas positivas. Y en Metacritic tiene un 57%. Pues la verdad es que la película es todo un espectáculo. A mí también me gustó muchísimo. Creo como dije ahorita que se siente mucho la mano de James Cameron y la de Robert Rodriguez, que tiene habilidad para las escenas de acción, ¿no? Está muy bien logrado. Bueno, ustedes y nosotros nos vemos en el cine.